Tomando el balón, atención, quiere meterse al fondo de la cancha, llega López Macri para el gol, gol, gol de gimnasia, gol de gimnasia Nicolás, López Macri, la trepada, roce en la cabeza de nuevo, López Macri, gol, gol de gimnasia, gol de gimnasia de nuevo López Macri, de nuevo Herrera, ante ese pelotazo largo, tras la caída de Leguiza se recuperó, enfrío todo y aumentó. Brizuela, ¡ah! Leguiza, gol de Chaco, gol de Chaco Ruso. Aquí va el derechazo, Leguiza y le deja la pelota servida a Ruso. Va a acabar, se va a acabar, señoras y señores, ha ganado gimnasia, hasta con polémica en el final, luego de la salida de Leguiza, el árbitro Francisco Acosta dictamina el final del partido, triunfo de gimnasia.